A ver, María, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Te parece normal? ¿Es que, tía? ¡Todo, todo! ¿Te parece normal? A ver, a ver, a ver. Exactamente lo que has dicho a ella, porque ella escribe a media. Que le has subido un billete y ¿cuál es el plan? A ver. ¡Sí, porque ella está enamorada de ti! ¡Y no sabe! Claro, ella está enamorada de mí, claro. Y me estás diciendo que si ella se queda en tu casa, no te la vas a apoyar, ¿no? Mirad a las que te den, ¿en serio? No, dime, respóndeme, respóndeme. ¿Vale? ¿Qué? Respóndeme, ¿has pensado follarte la que te queda en tu casa? ¡No! Y de eso me lo pidió, y le dije que no, porque estaba pensando en mí. Sentaditos, sin razón. En el portal, cara al sol, nada somos, no tenemos, no queremos, ni hacemos, mano no cabeza a bolo. Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón que otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, 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 insolación. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. ¡Suscríbete al canal!